Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la siguiente información. Taxistas de diferentes municipios se manifestaron en Guanajuato Capital para exigir la salida de plataformas digitales como Uber. Al inicio tenían planeado tomar la caseta de cobro de la autopista Guanajuato Silao, pero se reunieron cerca de la central de autobuses. El contingente comenzó a caminar con lonas y carteles por el boulevard Eukerio Guerrero al grito de fuera Uber, lo que provocó un congestionamiento vial en la zona hasta llegar a las instalaciones del Instituto de Movilidad. Ahí no se les permitió el paso. También en Celaya taxistas marcharon en sus vehículos de servicio para exigir seguridad, subsidio para gastos médicos y un abogado que represente a uno de sus compañeros quien fue lesionado durante un asalto en días pasados. Más de 50 taxistas reconocieron que la empresa Taxi Plus, donde su compañero lesionado, no cuenta con seguro que le garantizara los gastos médicos. El pasado 24 de mayo, Israel sufrió un asalto en la calle Constituyentes. Mientras forcejeaba con el agresor, recibió un balazo que le dañó cuatro costillas y un pulmón. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó junto al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, el nuevo programa Uniforme Neutro, con el cual niñas y niños de primarias y secundarias de la capital del país podrán acudir a la escuela usando falda o pantalón sin importar su género. La jefa de gobierno agregó que el uso del uniforme escolar es una medida que los padres de familia desean conservar. Es por eso que lo único que cambiará es que a partir del próximo ciclo escolar las niñas podrán usar el pantalón, mientras que los niños podrían usar falda. La información completa la puedes consultar en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez tiene mucho más información.